Temprano llego a la casa A mí me pega mi mujer Lo más lindo de la vida es una bella mujer Lo más lindo de la vida es una bella mujer Que te trate con cariño, que te dime como un niño Que te bese y que te entregue todo su querer Temprano llego a la casa Cuando no tengo ya que hacer Y cuando llego tarde A mí me pega mi mujer Si la quiero ver contenta No llego al amanecer Si la quiero ver contenta No llego al amanecer Y me apuesto tempranito Y le doy mi cariñito Y le digo que sin ella yo no sé qué hacer Música En mi casa canta el gallo Pero es al anochecer En mi casa canta el gallo Pero es al anochecer Porque cuando llego tarde La que canta es mi mujer Porque cuando llego tarde La que canta es mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer Es cosa seria mi hermano Si no llego muy tarde me da Con lo que tenga en la mano Mi mujer, mi mujer, mi mujer Es cosa seria mi hermano Si no llego muy tarde me da Con lo que tenga en la mano Música Música Si yo voy a un baile Si yo llego tarde A usted le doy pa' comer La que canta es mi mujer Esa mujer es clava La que canta es mi mujer Música Mi mujer, mi mujer, mi mujer Es cosa seria mi hermano Si no llego muy tarde me da Con lo que tenga en la mano Mi mujer, mi mujer, mi mujer Es cosa seria mi hermano Si no llego muy tarde me da Con lo que tenga en la mano Música 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 Música